Ya, silencio. Por tu culpa me puedes hacer bajar de estrella. Vamos, 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 vamos. ¿Qué te pasa? Tú no eres mi padre y no me puedes quitar las cosas. No soy tu padre, pero soy tu hermano mayor y quiero lo mejor para ti. ¿Qué pasó? Por el otro lado. No, no, por aquí no era. Sí, ves, lo dejaste escapar. Hijo, ¿cómo te fue el trabajo hoy día? Hay muchas ventas, nos está yendo muy bien. Y lo más recomendable es que mañana llevemos a mi hermana para que nos ayude. Rolando, tú no sabes jugar, te dije, por el otro lado. Por tu cuerpo se escapó. Tu hermana, ella ya lleva dos días encerrada en el cuarto y la profesora me llamó y me dijo que no se ha conectado a clases virtuales. ¿Cómo? ¿Por qué motivo? Ese teléfono. Por ese bendito teléfono solo pasas jugando ese free frame o cómo es que le dicen ustedes. Tenemos que tomar medidas rápidas. Hay que hacer algo. Eliana, ¿te has pasado todo el día en ese teléfono? Ni siquiera has venido a comer. ¿Qué estás haciendo? Ya mismo hermano, te atiendo, que estoy jugando una partida. ¿Qué partida? No me importa lo que estés jugando. Dos días que no asistas a clases virtuales. Necesitamos conversar contigo, coordinar una cosa para mañana. ¿Ya deja eso? Ya, silencio. Por tu culpa me puedes hacer bajar de estrella. Vamos, 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 vamos. Mira Eliana, cuando te pidan clavo de acero, aquí están. ¿Entendiste? Eliana. ¿Te estás enfermando con esto? Esto queda suspendido por ahora. ¿Qué te pasa? Tú no eres mi padre y no me puedes quitar las cosas. No soy tu padre, pero soy tu hermano mayor y quiero lo mejor para ti. Yo soy el hombre del hogar ahora. Así que vamos, vamos a compartir en familia ahora en adelante. Si ves madre, fue una solución quitarle el teléfono. Ahora ya está más tranquila mi hermana, podemos conversar, compartimos en familia. Fue lo mejor que pudimos hacer. Ya tiene algunos días sin comer. Mira, tampoco quiere hablar. Voy a buscar el teléfono para dárselo. A ver, ¿dónde fue que dejé el teléfono? Ah, cierto, aquí lo puse. Toma hija, ya no sigas así. Madre, ¿tú crees que eso está bien? Ese teléfono es un peligro. Pueden andar en internet, conseguir mala compañía. Es más, todo el tiempo ocupada ahí, no va a tener tiempo para trabajar, hacer otras actividades. Déjala ahí, Miquel, una segunda oportunidad. Vaya, mija, cómpreme dos libras de arroz ante el señor de la tienda. ¿Qué pasó? ¡Hermana! ¿Qué te pasó? No, hermana. Por mi culpa, hija, ¿qué te pasó? No, señor, ¿por qué te la llevaste? Por mi culpa, pobrecita, mi hija. Hermana. Ay, Dios mío, perdón. Así como ven en esta historia, así pasa en la vida real. El teléfono hay que darle buen uso. Es una herramienta, sí, pero a tu hijo no lo dejes solo. Sobre todo porque hay cosas prohibidas que no pueden ver. Enséñale a esforzarse. Edúcalos de la mejor manera. Amén. Dios te bendiga. Amén. 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 Amén.